Esta es una presentación de Worldwide Biopharma. Estamos listos para su emergencia. Porque el amor toca tu puerta y nos damos fuerza en el corazón. El amor toca tu puerta y nos damos fuerza en el corazón. Bueno, vamos a saludar, vamos a saludar para esto. Vamos a saludar a los patrocinantes, señores. ¿Tú sabes cómo es este negocio? Darwin 2001 de un venezolano en coche, Maryland. ¡Wow! Saludos a toda esa gente de Maryland. Tengo una prima por allá, mi prima hermana. Vicky Soes Sin Candado. Oye, esto es muy largo eso. Pepitos El Crítico. The Real Pepito Guado. Te lo puedes comer en Orlando. El sábado me voy a comer uno. Arroz Pepitos El Crítico. Síganlo, por favor. Italian Kitchen Grill. El mejor restaurante italiano. The Rebellion. Pregúntate por Samir y cómase ahí. Bueno, lo que ustedes quieran. Italian. BMP Consulting Group. Nuestros amigos se encargan de orientarte en trámites migratorios y todas las formas migratorias que necesites. Están en Orlando también. Arroba BMP Consulting USA. Matute Insurance Agency. Si necesitas cualquier tipo de seguro, comuníquete con ellos. Están ubicados en Orlando. También están en Texas y en Georgia. ¿Ok? Arroba Matute Insurance Agency. V&A Business Solution. Oficina Contable ubicada en Salt Lake City. Eso es en Utah. Preparadores de taxes certificados por el IRS. Muy importante. Muy importante esto. Son corporativos personales. Ofrecemos el servicio de bookkeeping y aperturas corporativas en el país. Síganlo. Arroba BAPISO Business PISO Solution. El coplero food. Ahí te podrás comer la parrilla, caballeros. Grandes Ligas y una cachapa con cochinos. También están en Orlando. Así que síganlos en arroba el coplero food. Danino Trattoria. La mejor pizza ya en Orlando. Se pueden comer como ustedes quieran. Pero piden la de la pizza Daninos. ¿Ok? Síganlo. Mi pana es Giuseppe. Arroba Daninos Trattoria. Con doble T. Trattoria. Daninos Trattoria. Y Toyota Caballota. Si quieres conseguir un carro financiado porque no necesitas seguro social. Solamente tus últimos tres estados cuentas, tu pasaporte y el mismo día saldrás con un carro. Pregunta por Vanessa. Ahí la que me hizo lo que te mandó y vas a salir con una nave ahí. Ok. Muy importante esto. Ella está en Miami. Y vuelvo a enviar Farma. Nuestros patrocinantes del día de hoy. Bueno, tengo hambre, el coplero, fuso, opruso. Así es. Mi hermano, grandes ligas. Toda esa gente. Pura comida. Y yo flaco. No puede ser. Hoy tenemos a otro más de estos jóvenes, valores, grandes peloteros que ha dado Venezuela. El señor Juniel Querecuto. Vamos a ver si está por ahí conectado. Juniel. Aquí está. Esto le dio hambre. Frank Pintuita. Saludo. Gustavo Luongo. Aquí está, prospecto. Padre. ¿Cómo estás tú, hermano? Todo bien, todo bien. Gracias a Dios. Hace más comercial que la Radio Minuto. Te dio hambre. Dime que te dio hambre. ¿Dónde te provocó comer? ¿El danino? ¿En el coplero? ¿En Italia el kitchen? Dime. Ahí tenemos de todo, hermano. No, no. Pero hay que probar eso. Para ver. Bueno, tú vas mucho hablando. Tienes que probar. ¿Usted me llama? Eso sí me invita. No, no. Claro que sí. Te invito. Tú eres el que me tiene que invitar a mí. Tú eres el que estás haciendo la publicación. Bueno, es que te estoy invitando. Yo te invito y tú paga. Así que. Vamos a ver. Dios mío. ¿Todo bien? Sí, papá, todo bien. ¿Y tú cómo estás? Háblame. Todo fino, todo. Resólito de la visa ya. Ya, el sábado, el sábado, con el fodeo ya. Yo antes te estoy llamando a ti. Ajá, no, no, no. No, por favor. Aquí. Pablo, ¿qué pasa? Pero olvídate. Yo creo que te estoy escuchando aquí. Ay, Dios. Oye, por eso. Es el piso, mi amor, perdón. Te amo. Hola, hijo. Madre, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien, mi amor. Gracias. Porque no estoy de acuerdo. Acordé a salir. ¿Todo bien, mi amor? Opino, aquí vamos. Ay, qué bueno. Muchas bendiciones, mi amor. Amén, amén. Amén, amén. ¿Qué piso estoy dando yo? Sí, vale. ¿Qué te pasó? Sí, yo te estoy escuchando allá. Será que se cayó la conexión. Bueno. Ese audífono pegado ahí, ¿tú gritando? Sí, yo gritando ahí. ¿Tú me oyes bien? No, clarito. ¿Y todos me oyes bien? No, aquí estamos en el 11 piso y aquí te escuchan los baloncinos. Ahí te escuchan, me. Bueno, y lo cabello está bien. Saludos a todos, República Dominicana, de todo por allá. Y bueno, lo más importante de esto, también nuestra gente que está conectándose, me escuchan. Si no, digan, bueno. Pero, pregúntale aquí a ver si se escucha. Vamos a meter una quechapita en el complejo. El gran Juan que reculto. Mira, vamos a empezar, Juniel. Gracias, papá. Primero por darnos el espacio. Por ahí dijeron hoy, por fin. Ah, es verdad, porque teníamos ya que un año. Bueno, pero es que ustedes los grandes ligas son así. Ustedes los peloteros cuando se ponen. Ah, qué culpa. Ah, bueno. Mira. Saludame al viejito ese, que ya está viejito ahí. Ah, aquí está, aquí está, aquí está. Saludos, te mando. Mira, papá. Vamos a hablar un poco de Juniel Quereculto. Oye, yo no sé, como que me va muy abajo. Ahora sí. Ahora sí. Mira. ¿Dónde te formaste, Juniel? Échanos ese cuento. ¿Dónde te formaste? ¿Dónde creció Juniel Quereculto? Como pelotero. Edito, esa parte infantil. No, en el Estadio Antonio Herrera Gutiérrez. Acá está Correira con el hijo tuyo. Valle. Desde ahí fue que empezó la cosa. Desde Chamito. No, eso nos consta. Pero tú vuelves en la escuelita y vuelves en el Juan Quereculto. Estuve ahí, pero no pertenecí. Pero yo estaba en el UnExpo. Al frente del Estadio Antonio Herrera. Ajá. Soy técnico, yo estuve allí. Ahí fue cuando yo tuve mis primeros pasitos. De ahí brinco a Antonio Álvarez, criollito. Que fue cuando tenía 11 años. Y bueno, de ahí hasta los 15 años. Entre 4 años. Ok. Y esa parte, mira. Ir al estadio desde niño. Porque tú vas yendo al estadio desde que tenías que... Meses. Un año. Cuando empezaste a caminar, estabas echando vainas por ahí. Pero conocer ese mundo del béisbol profesional. ¿Qué te enseñó? ¿Quién me enseñó o qué me enseñó? ¿Qué te enseñó esa experiencia? No, mira, Navarra. ¿Qué te puedo decir? Creo que el tener disciplina. Una de las cosas, el respeto. Primeramente por el deporte. El respeto a uno mismo. El respeto hacia tu familia. Valorar lo que es la palabra trabajo. Esa fue una de las cosas que, bueno, mi papá y ustedes. Que me consta. Verlos allí. De cómo hacían su trabajo. Una de las cosas que yo fui agarrando y moldeando. Bueno, todo eso, todo eso lo he grabado. Lo he grabado. Ya digo que he tenido una carrera. Altas y bajas. Lo hemos mantenido en pelota. Como quien dice, ¿no? Gracias. Primeramente a mi papá. A ti que te he tenido muchísimos años jugando. Estouris. Jugando con ustedes. Eso para mí fue un orgullo verlos jugar. Y, bueno, estar en ese ambiente para mí fue un plus. Claro que sí. Y, mira, más allá de tu papá. Aunque Cardenal Enelar en esa época tenía muchos peloteros. Tenían Robert Pérez, Giovanni Carrara, el Murtado. Estaba Estouris, que lo viste también en su época. Muchos grandes peloteros. Ese pelotero que marcó a Junier, que le gustó, aparte de su papá, ¿quién fue? Mira, en general, en general así, con, aparte de Cardenal, siempre veía, bueno, Derey Jeter. Tema increíble. José Reyes siempre ha sido un pelotero favorito. Lo veía jugar e incluso, no bateaba, no, como él, no, no. Me paraba y lo imitaba como él. Pero fue. Viéndolo a él a través de esa pantalla. Era algo como que, mira, de la manera como él jugaba, la alegría. O como tenía esa chica. ¿Me entiendes? Y fue una cosa que a mí también me ayudó bastante. Cuando iba a un terreno, bueno, sabía lo que tenía que hacer. Y me iba ahí a divertir. A disfrutar mi... Claro, mira. Y el apellido que le gustó, un apellido que... No es un apellido de béisbol, porque es una dinastía, por llamarlo de una manera. Está tu padre, Juan. Estás tú, obviamente, y tu hermano. Que él no ha debutado todavía en Venezuela, ¿correcto? No, no. Todavía no, lo hicieron picha ahora. Lo hicieron picha ahora, me dijo. Ahorita que él no, vengo tirando fuego, me dijo, bueno, y yo sé qué ver. ¿Él está con Cardenales todavía o no se está ahí a enfrentar él? No, el firmó, no, gracias a Dios. El firmó con Cardenales el año pasado. El año pasado que, y bueno, el mismo año pasado fue que lo hicieron pinche. El béisbol, el béisbol es un deporte que no sale de la casa de los querecutos. ¿Qué hablan ustedes, más allá de cuando están reunidos? Me imagino que el tema de béisbol no es obligado en esa casa. No, aquí no se habla más nada que no sea de pelota. Dios mío. Eso es desayuno, almuerzo y cena, pelota. ¿Verdad? De otras cosas se hablan, ¿me entiendes? Me vale descanso a lo que es la parte del béisbol, pero no, no. O sea, hablamos de toda la estadística. Mi papá y yo siempre nos sentábamos a hablar y nos tenemos mucha confianza. Mira, ¿qué fue lo que pasó aquí? ¿Qué crees tú que hice? ¿O qué crees tú que faltó? ¿Qué faltó? Y todas esas cosas, ¿me entiendes? Pero no, eso es día y noche. Eso es día y noche. Elvira, elvira, elvira entra en esa conversación también. No, mi mamá también, porque mi mamá cree en Cashman. ¿Entiendes? Yo creo que esa es la que más sabe. Porque esa es la que critica. Esa es la que le cae encima a todo el mundo. Esa es la que le dice, mira, ¿por qué hiciste ese error? ¿Por qué te ponchaste? Esa es la que más sabe. Una anécdota ahí rapidito. Cuando fui de refuerzo con los tigres. O sea, era algo increíble. Yo soy el tigre. A mí no desperdicio turnos. Yo es swing a primer picheo. Si yo lo veo bien, es swing a primer picheo. Yo salgo hasta acá. Y mi mamá, y cada vez que me veía fallado, el primer picheo me decía, Mira, ¿qué estás haciendo, chamo? ¿Estás haciendo la primera picheo? ¿Por qué le das? Te voy. Por ti de mañana. Informa. Va a agarrar el casco y baja. ¿Ok? Comentar. Vámonos. Así, entonces, que vamos. Siempre, siempre. Que siempre. Nada personal. Que bueno. Lo que más me gusta es que siempre estás en eso. Que pienso. Y, bueno, tiene sus comentarios. Pero, pero son comentarios, comentarios, digo. Ahí. Ahora. Y tú. Ok, ahorita lo hace contigo. Pero la viste alguna vez diciéndoles algo así a Juan. ¿A mi papá? Sí. Perro. No, yo creo que no. No. Nunca. Nunca. No, porque mi papá. Ya después de eso. Ya después cuando me iba a pasar. Los padres del béisbol y eso. Que nos veía. Jugar en lo que era. Nuestra pelota. Pues, Liga Menor. Mi papá era. Mi papá era una persona que se alejaba. Ellos se ponían por el. Hay filet. Y nos dejaban jugar tranquilos. Independientemente de lo que pasara ahí en ese momento. Nos dejaba. Jugaba tranquilos. No era como los demás padres que. Están encima del pelotero. Que no. Que mira. Que por qué. Y van a gritarle. Conchale. Eso. Eso atrasa. Pelotero. Pero ellos nunca, nunca. Estuvieron encima de mí. Pero sí. Mira. Esto. Esto. El camino que era. Oye, qué bueno. Mira. Ustedes. Ustedes. Nacían una familia muy unida. ¿No? Y eso. De verdad que eso es muy bonito. Más allá de que. Que sea una familia. Béisbolera. Pero siempre ese entorno. Ustedes siempre han estado juntos. ¿No? Y eso. Obviamente. Es un camino que lleva a Juan y a Elvira. Por supuesto. Pero cuando ustedes están juntos en casa. Porque dicen. Bueno. Vamos a comer. Pero hay una comida específica. Que dice. ¿Qué comen los que recuto? O sea. ¿Cuál es ese plato que dice? Hoy estamos aquí en la casa. Hoy vamos a preparar ese plato. Bueno. El cocinero. El cocinero es mi papá. Mi mamá también cocina. Pero. En ese aspecto. Mi papá es el que empieza. Mira. Hoy vamos a preparar. Empieza a inventar. Vamos a hacer esto. 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 Y le queda bien. Pero. Pero la comida de nosotros. Por lo menos. Mi comida favorita. Es la pasta con carne molina. Y la carne. Y la negrita. No la negrita. No. Fue en falta ahí. Con su quesito. Blanco. A mí me corta. Que no. Que no. Una vez. Nos quedamos. Vivimos. No sé. Y se quedó en la casa. Se quedó en la casa. Y dice. Y bueno. Nos paramos. Al otro día. ¿Cuándo? 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 Vamos a comer nada. Chicos. Ahora sale. De ver ahí. El hombre preparó un pollo. Arepa. Eso es desastre. No. No, no, no. Cocina bien el tipo. Eso tiene. Se metió sazón. Se metió sazón. Ahí es la cosa. Mira. Estoy ahorita en tu papá. Porque bueno. Creciste viendo a tu papá jugando. ¿Cómo lo apoyabas tú? Viéndolo por televisión. Yendo al estadio. Te ponías nervioso. ¿Cómo lo apoyabas? ¿En qué sentido? Bueno. Yo siempre estuve. Por lo menos. Cuando mi mamá iba. Yo siempre. Bueno. Pendiente de un ratico. Obviamente no me voy a acordar. Porque estaba muy pequeño. ¿Me entiendes? En este aspecto. Cuando estaba. Cuando estaba mi papá. Yo siempre. Claro. Lo veía. Muy. Muy poco. Muy poco lo veía por televisión. Porque obviamente tenía que estudiar. Al siguiente día. Entonces. Pero yo siempre estuve al lado de mi mamá. Yo siempre estuve. Apoyándolo. En todos esos años de su carrera. Siempre fuimos unidos. Nunca. Nunca hubo. Separación de nada. Cuando. Él iba a jugar a Estados Unidos. Dejaba. Que mi mamá se quedaba. Conmigo. Pero. Siempre hubo. Esa conexión. Tanto en lo cerca. Como en lo lejos. Siempre. Él siempre era una de las personas. Que. A siete de la mañana. Y llamaba a mi mamá. O mi mamá lo llamaba a él. Para ver cómo estábamos nosotros. Y eso. Todos los días. Todos los días. Y bueno. Gracias a Dios. Le doy por la. Por la carrera que tuvo. No. No llevo a grandes líneas. Pero. Tuvo una carrera. Una carrera exitosa. Total. Fuera como. Con cardenales. Claro. Ahora mira. Una pregunta más de tu papá. Y ya no hablo más de él. Porque le estoy invitado. Sí. Ya te iba a decir. Conchale. O hablas mío. O le hablas. Ya va. Vale. No te pongas celoso. Tranquilo. Tranquilo. Que calla. Hay que tirarle fruta. Hay que tirarle fruta al chamo. ¿Sabes cómo es? ¿Cómo recuerda. A su papá. Como pelotero. ¿Cómo lo recuerdo? Mira. Un pelotero. Un pelotero aguerrido. Pelotero que se metía ahí. En esas dos líneas. Y se olvida de todo el mundo. Y bueno. Eso es vámonos. Vamos a pelotas. Así es. Pero creo que. Siempre. Estaba encima de su. Dándole esa motivación. Dándole. Mira. Vamos para encima. Que aquí no ha pasado nada. Vamos. Jugar pelotas. Vamos a. Divertirnos. Confianza. Y bueno. Al final del juego. Veremos los resultados. Pero vamos a divertirnos. Y esa es una de las cosas. Que lo que. A él. Y bueno. Con esta humildad. Que. Que de verdad que. Mira. Es que ha ganado muchísimas. Es verdad. Y bueno. Ya no vamos a hablar más. Tranquilo. No vamos a hablar más. De Juan Quereculto. Lo único que te puedo. Lo único que te puedo decir. Para cerrar el ciclo. De Juan Quereculto. En esta entrevista. Es que. Él era uno de esos cero. De anónimos. Esos era. De esos peloteros. Que. Yo. En lo personal. Cuando yo estaba. En mi. En mi apogeo. En mi época. Uno de los peloteros. Que yo más confiaba. Era en ese señor. Porque era. Independientemente. Te iba a resolver. En cualquier lado. En tercera. En primera. En el desfil. Y al final. Yo le decía. Si no estaba un queche ahí. Que no. Yo me le metía a lo mal. Le decía. Papá. Póme a jugar gordito. En ese tiempo. Que no era gordito. En ese tiempo. En ese tiempo. En ese tiempo. Estaba entero. Tú sabes. Pero póme a jugar el hombre. Póme a jugar el hombre. Y siempre. Siempre. Sacaba la pata del barro. Y. Bueno. Lo único que. Tiene una rechera conmigo. Y me disculpan la palabra. Por el bate ese. Que duró cinco días. Arreglándole. Y el primer día. Era un año a mí. Y me lo bateaba. No. Es una de las cosas. También que él tenía. Que él le daba los bate a los bateadores. Y eso. Y mira. Batea con esto. No era con esto. Dale con esto. Mira. Junia. Que le cuento. ¿Cómo descubre más allá de tu papá. Que tú tenías chance. De jugar pelota profesional. Mi papá nunca. Nunca dejó de confiar en mí. Mi papá nunca. Nunca estaba como con esa duda. De que si era. Fuera el chinazo. Era o no era. Pelotero. Pelotero. Y. Bueno. A medida que va. Que me vio. Desarrollándome en criollito. Y todo eso. Él veía. Es especial. Que. Que quizá. Todos los hermanos. Oigan ver. ¿Me entiendes? Pero. Incluso. Tu persona. Yo. Tengo mucho con él. Cuando. En esos. Pasos que yo estaba dando. Turi. También le decía. Porque a mí me gustaba. Era que chava. Yo lo veía. Me gustaba. Era que chava. Yo era que. Yo jugaba. Crellito. Ok. En una de esas. Hubo un tiempo. Que ya. 13. 14 años. Y. Ya yo estaba jugando. Prejunior. No recuerdo. No recuerdo. Turi. Le comentó. Mira. Muchachos. Jugación. Esto. Con ese muchacho. Escúchame. Ya vienen palabras. De un gran desliga. Guantes de oro. Y todo eso. ¿Entiendes? Entonces. Que le gusta que chava. Vamos. Vamos a meterlo ahí. Para ver que. Bueno. De ahí en adelante fue. Sobre todo. Sobre todo. Sobre todo. Sobre todo. Bueno. Talento de jugar esa posición. Que hoy en día. Mira la respeto. Qué bueno. Y muy bien que lo estás haciendo. Ahora. ¿Cómo llega la firma? Porque. En muchas conversaciones que estuve con Juan. Había muchos equipos interesados. ¿Entiendes? Pero no llegaba una. Una decisión. ¿Entiendes? Por parte de ustedes. Y todo lo demás. Pero. ¿Cómo llega la firma? Finalmente. Firma con los. Con Tampa Bay. ¿Y cómo fue eso? Ya ellos venían dándome seguimiento. Pero. Hace muchísimo. Muchísimo tiempo. Yo traía mucho. Mucho también. Mucho por. Por toda Venezuela. Todo eso. Y. Y lo bueno. Es que era. Lo bueno. Que dejaba. Buena impresión. Con todos los pescados. Y todos los equipos. Ya. Cuando cumplo los 15 años. Ahí fue cuando yo me fui. Para Obares. Recuerdo yo. Que yo estaba. En tu. ¿Recuerdas? Sí. En la academia. En la academia tuya. Que fue al siguiente. Yo. O. Decidí irme a Obares. Yo empecé. A. A trabajar más. Y eso. Y. Bueno. Y. De ahí. Y gracias a Dios. Salió. Un bobareño. Salió otro bobareño. Aparte del UGN. Que fue uno. Primero. En firmar. El organizado. Pero sí. Habían dos equipos. Que eran los que estaban allí. Que era Toronto. Toronto. Tampa. Superinteresado. Y. Eran tres equipos. De acuerdo. Pero Tampa. Que estaba más encima. Bueno. Se afirma un Tampa. Ok. No vamos a hablar del bono. Porque. Le dieron un buen dinero. No como a uno que le dieron dos mil dólares. Y al otro le dieron tres mil. Tú sabes. Entonces. No vamos a hablar del bono. Pero tú te das cuenta que hiciste tú. Con tu primer sueldo. Mi primer sueldo. El primer sueldo. Mi primer bono. O la primera mitad. Cuando yo la agarré. Tú le damos un es fácil. Tú le damos un es fácil. ¿Qué fue lo primero que le compraste a Elvira? Con el bono. A mi mamá. No. Yo le compré. Yo. Yo compré un terreno. ¿Verdad? Ahí mismo. Terreno. Un terreno. Mandé a hacer la casa. Hice la casa. Al gusto de nosotros. Y bueno. Ahí. Se la puse. Después de eso. Después de que compré. En mi casa. Que ya sabía que tenía el techito. Les compré su carro. Porque nosotros. O sea. Nunca tenemos carro. Pues. Nosotros nunca. Carro. Y nosotros. Vivíamos en casa. En mi tía. Que en Paz Descalde. En casa del esposo de mi tía. Y. Nosotros vivíamos así. Y cuando se llega la oportunidad. De ese bono. Yo. Pude hacer muchísimas cosas. Que hoy en día. Bueno. Gracias a Dios. Tengo. Pero lo primero que hice. Fue la casa. El terreno para la casa. Y ahí. Bueno. Y casi. Invitado. Por cierto. O. A mí no me han invitado. Formalmente. Pero. Pero. Sabe dónde. No. No. No sabe. Claro. Si yo. Yo fui al matrimonio. En Terecuti. Juguémos la criolla. En el matrimonio. ¿Qué pasa? Yo se conoce. Cobal. Pero a la casa. No me han invitado. Pero tranquilo. Que yo llevo a esa mascota red. No. Hacemos mal hecho. Mal hecho. Mal hecho. Claro. Mal hecho. O sea. Como es la cosa. Mira. Papa. Tim. Llegas a Grandes Ligas. Porque. Quiero tocar estos temas. Primero. Antes de entrar. a Cardenales. Tu pasantía. Por Liga Menores con Tampa. Pero. ¿Cómo fue? Número 1. Y segundo. En el 2016. Llega ese llamado. Fuuu. Todo el mundo quiere. Y espera. Como para otro profesional. Hablan de esas dos cosas. Eso fue. Sí. En el 2016. Una. Ah. Se fue una llamada. Más loca. 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 Esa llamada. Ya la temporada. Yo había terminado. Ese año en AA. Terminé el 10 de. Bien recuerdo. 10 de septiembre. Que ya la temporada. Ya. Este tiempo. Liga menor. Del 9 de septiembre. Ahorita. Todos los años. Que bueno. Tengo más. Por lo. Por la cuestión de la. De la. Yo llego a. Meto. Llego a Oares. Y yo tenía molestia. Con las cordales. Y yo. Voy a. Yo voy a hacerme eso. De una vez llegar. Durar lo que voy a durar en reposo. Y integrarme al equipo. Con las prácticas de cardenales. Para la temporada. Me opero el 16 de septiembre. El 16 de septiembre. Pasé su día. El. 19. Que era mi cumpleaños. La. He acotado. Y recibo el cumpleaños. El. El llamado. El 21. 21 de. No. 20. No recuerdo. El 20 de. De. De septiembre. Yo no me lo creí. De verdad. Porque Ronnie Blanco. Que fue. Internacional. Fue que llamó a mi papá. Y ahí fue cuando mi papá me dijo. Mira. Párate que te vas para Grandeliga. ¿Estabas en Venezuela? Claro. Yo estoy acostado. Siete de la mañana. Me dice. Párate que te vas para Grandeliga. Que esto. Aquí está Ronnie Blanco. Y yo. Papá. Ya me he dormido. Le da el fastidio. Me he dormido. Yo puedes acordar. De esos cachetes hinchados. Y me dice. Párate. 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 Bueno. Y cuando yo lo veo llorando. Yo. Bueno. Pero. ¿Qué pasó aquí? Y se murió. Digo yo. Yo lo veo a él llorando. Y efectivo. Cuando. Me llama. Que habla conmigo. Mira. De verdad. Quiero felicitarte. Que este. Lo otro. Y ahora. Él es. No big league. Me dice. No. Guau. Yo. O sea. Ni. Viene a botar la gripe. Fue. Después de los. Cinco juegos. Que jugué. En Gran de Liga. Que me pellizcaba. Y me daba. La etapa. A ver si era. A ver si era. Si era regalo. Que yo. Pero si. Ese fue uno. Fue uno de los momentos. Más. Más bonitos. De verdad que sí. Qué bueno. Mira. Por ahí se conectó. Alvaro Espinosa. Se conectó. Luis Dorante. Al cual le mandamos. Un saludo a los dos. Se conectó. Se conectó. Tu compadre. Ay. Es una. Es una pregunta por ahí. Calipito. Que si tiene unos guantines. Un video que eran de él. Cómo es la cosa. Sí. Sí. Es que todo. Todo. Todo lo que él ve. Que yo tengo. Esto es de él. Ahorita. Ahorita me manda un mensaje. Mira. O padre. Ese reúno es mío. Ese que tiene tú ahí. Mira. Que esa franja. Porque todo. Todo. Es de él. Todo. Ay. Bueno. Hay gente que es así. Hay gente que es así. Concha Luisito. Luis Dorante. Álvaro. Saludos. Mi gente. Bendiciones. Bueno. Luis. Que fue mi primer manager. Con Cardenales. De verdad que. Porque. ¿Ese no te banqueaba? Porque. Calipito dice que ya. A él lo banqueaba. A él estaba el novato. Ah. Es que el novato siempre lo vaquea. ¿Me entiendes? Unió a la derecha. Y me dejó azul. Cuando me quitaba la derecha. Me dejó azul. Me quitaba la derecha. Me dejó azul. ¿Qué pasa? Pues decía yo. No. Pero no. Me dio la. Confió en mí. Confió en mí. Me dijo. Mira. ¿Sabes qué? Tú vas a hacer. Tú de aquí. Bueno. Se resuelve. Tú verás. ¿Cómo vas? Se resuelve. Y le va a decir que tú eres el prospecto de la entenda. Un abrazo Luisito. Todos los vantos son frecos. ¿Viste? Mira. ¿Cómo se ve en tu perspectiva? ¿Cómo se ve el béisbol en Grandes Ligas? ¿Qué fue lo que más te impresionó de eso? Bueno. Yo que me la pasaba viendo esos juegos por televisión. A través de una pantalla. Y yo decía. Bueno. Algún día tengo que estar ahí. Algún día. ¿Cuándo? No sé. Y se me da ese llamado para Grandes Ligas. Incluso. En contra de los Yankees. Me cayó pancita esos equipos. Los Yankees. Boston. Texas. Dios mío. Pero. De verdad que eso es. No, no. Eso es muy bonito. De verdad que. Que bueno. Tengo que vivirla este año. Y tratar de. Tratar no. Mantener. Yo creo que ya. Es un plop con la. No solamente tener la oportunidad de que un equipo te dé. En un béisbol organizado. Y bueno. Ya. Ya queda de tu parte. De mi parte. Bueno. De mostrarle a ellos de que. De que yo puedo estar aquí. Obviamente. Esa es la meta. Acabas. Tú firmaste. Acabas de firmar con Cincinnati. ¿Correcto? ¿Cómo están? ¿Cómo es tu oportunidad? ¿Cómo es tu chance? Porque. Los que te conocemos. Y mucha gente. De lo mejor sabe. Y está consciente. Que tienes condiciones. Para llegar a Grandesmigas nuevamente. ¿Qué crees tú que le ha faltado. Más allá de la suerte. A un nivel que le gusta. Sí. Mira. Yo creo que. Es como tú dices. Ese. Ese. Ese toquecito de suerte. Ese toquecito de suerte. Yo creo que. Eh. Lo. Lo que nosotros. Vemos. O lo que no podemos ver. Todas las estadísticas. Que hoy en día. Cambiado. Toda la información. Todo lo que ha cambiado en el béisbol. Ha influido bastante. Yo creo que. Eh. En estos cuatro. Últimos años. Que. Que estuve. Fue con. Mira. Eso fueron uno de los. De los cuatro. Mejores años que yo tuve en mi carrera. Incluso. El año pasado. Fue el año. De mis doce años. Fue el año que estuve. Eh. Mejor. Y yo dije. Bueno. Este es el año. Este es el año donde yo voy a subir. Este es el año donde. Yo voy a demostrar. Y bueno. No se me dio la oportunidad. Hablé. Yo hablaba mucho con mi papá. Yo le decía. Conchale. Ah bueno. Tranquilo. En algún momento será. En algún momento será. Y nunca. Esa pues. O sea. Nunca. Eh. Me sentía. Claro. En algún momento sí sentí. Que no. No. No voy a seguir. ¿De verdad? Sí, sí. Hubo un año. Que fue. En el dieciséis. El año que me estuve. Y yo decía. No. No voy a seguir. Yo estaba. La fuerte. La triple A. Duré como tres. Cuatro juegos. Me fue bien. Me baja. A la fuerte. Duro cinco días en la fuerte. Me suben a doble A. Duro tres semanas en doble A. Me baja. Duro cinco días nuevamente. En la fuerte. Me suben a triple A. En triple A. Me baja. Terminé en triple A. Yo no vale. Pero yo. O sea. No. 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 En ese proceso. O sea. No entendía. Nada. Pues. ¿Me entiendes? Pero ya después. Que uno vive eso. Y yo. Me puse a pensar. Mira. Pero por lo menos. Se tomaron el sentimiento. O. Te tomaron en cuenta. De subirte a liga. De subirte. De bajarte. O sea. De. Yo no sé si era que me estaban probando. Para ver si. Qué tan fuerte. La situación. Y todo eso. Muchos. Pero que. Se molestan. Mira. Y se les rebotan. O qué sé yo. Llaman a la gente. Mira. Sabes que. Yo no hay más para el estadio. Yo no voy a. Ya. Dile a este equipo. Al más. O sea. Nunca me. Esa. Nunca llegué a tener problemas. Por. Por. Por actitudes. Lina. Nunca. La persona. O no es. Nada. Gracias a Dios. Pero. Sí. Es como. Creo que. Ese toquecito. Suerte. Ese toquecito. De suerte. Es el. Es el plus que me ha. Para. Para estar. Y arriba. Uno. Aprende cosas nuevas. Aún faltan. Aún faltan. Fortalecer. Por. 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 Experimentar. Por mejorar. Pero. Esperemos que. Bueno. Con el favor de Dios. Este año. Establecer arriba. Así es. Y fíjate que. En esto. Ayer. No me equivoco. Y creo que lo comenté también con el de malo. Que. Más allá de las cosas que le pasan a uno. Porque a mí también a los 28 años. Me pasó por la mente. Retirarme. Le dije a mi esposa. ¿Sabes que yo no veo más? Porque. Uno. Uno conoce. Sus habilidades. Uno conoce su potencial. Uno. Y tú dices. Wow. Yo puedo competir. Yo puedo competir con esa gente. Tal cual. Y el mejor frustra. De una manera. Pero si tú mentalmente. No eres fuerte. Las cosas se derruman mucho más rápido. ¿No? Y esa es la parte que uno dice. Bueno. Y yo siempre recomiendo. Bueno. Uno tiene que controlar lo que tú puedes controlar. Valga la redundancia. Que es el terreno de juego. Que es llegar al estadio. Hacer tu trabajo. Independientemente de cuáles sean las decisiones. Claro. Que llegar a donde liga es difícil. Sí. Es muy difícil. Pero uno. Cuando uno. Llega a la casa. Todos los días. Y dice. Yo puse lo mejor de mí. Yo hice lo que tenía que hacer hoy. Bueno. Ahora. Cuando tú llegas a la casa. Y tú empiezas a evaluarte. Y dices. Oye. Pero yo me la estaba comiendo hoy. Pero me la estaba comiendo la parte mala. Comiendo shit. Claro. No estaba haciendo las cosas bien. Mala actitud. Y todo lo demás. Y también quieren que te aplauden por eso. Sí. No. Eso no va a pasar. Claro. Pero cuando tú a lo mejor de ti. Te dice. Bueno. Ellos que tomen su decisión. Y bueno. Amén lo que pasa. Correcto. No. Así. Pues yo. O sea. Yo sentí que. Que las cosas salieron bien. A lo mejor hacía cosas. Que yo no veía. Que los demás veían. ¿Entiendes? Porque es como. Como bateo. O sea. Tú estás haciendo cosas que tú dices. Guau. Pero tú estás bien. Pero. Están viendo de afuera. Que no estás haciendo las cosas. Como deberías. ¿Me entiendes? Pero bueno. Gracias. Mira. Dice. Daniel. Se queda 30. Consejo para nosotros los deibolistas. Que no queremos. Que no nos queremos dar por vencidos. Saludos. Que le escuto. ¿Qué consejo le daría? Esto es un pelotero. Y a esos chamos que. Que no se quieren dar por vencidos. Daniel. Saludos. Mi hermano. Bendiciones. Mira. Una de las cosas. Una de las cosas. Una de las cosas que siempre. O que me ha quedado. ¿No? En esta. Por lo menos. En esta trayectoria. Que tengo yo como profesional. Es. Trabajar fuerte. Trabajar fuerte. Yo creo que. Uno hace el trabajo. Al final del día. Ya. La decisión. No la toma. Pero uno. Se va. Con el sabor. Bueno. Hecho. Para la casa. Desde que uno hizo el trabajo. Como. Pero. El hecho de que no. En este momento. Para decir que no la tengas. Más adelante. O sea. Uno nunca sabe. Cuando. Uno nunca sabe. Lo único. Es que. No te des. Por vencido. Sigue adelante. Confianza. Una de las cosas. Que tienes que tener. Confianza en ti mismo. Confianza. Confianza. Si no tienes confianza. No tienes que decir. Confianza. Así es. Va a venir otro. Va a venir otro. Que va a tener eso. Y va a tener el éxito. Que tú quisiste tener. Así es. Pero. Es segura. Muchas veces. Es un nivel. Uno. Uno tiene pelotero. Obviamente. Porque también. Uno tiene que saber contar. Y saber. Que hay peloteros que son mejores que tú. ¿Me entiendes? O tienes más talento que tú. Y todos los demás. Pero eso. No. No. No te impide a ti. Llegar todos los días al estadio. De decir. Que tú vas a ser el mejor pelotero ese día. Claro. Cuando tú te pones esa autoestima. Y te dices. A mí no me interesa. O sea. Yo hoy voy a ser el mejor pelotero. Y con esto no quiero decir. Que voy a competir con mis compañeros. Claro. No. Al contrario. Sino que lo que tú estás diciendo. Tienes que creértela. Y cuando tú empiezas a creerte. Llega un momento que tú dices. Yo soy el mejor pelotero. Claro. Aunque la gente diga lo contrario. Pero tu confianza. Tu autoestima. Se eleva de una manera. Que tú dices. Yo mismo soy. Y si no tienes el libro. Por aquí lo tengo. Claro. Yo mismo soy. Claro que lo tengo. No lo voy a tener. Ah, no, no. Claro. Yo no sé. Yo pregunto. No, no. Yo pregunto. Porque yo dejo una caja allá. En el maquillamiento. No sé que lo hayan vendido. Mira, oye. Tú me dices ese libro a mí. ¿Tú sabes quién el personal es? Adivina. ¿El viejito? No. No, no, no. Ese estaba ahora cocinando. Adivina. ¿El libro tuyo? Mi mamá. Adivina. A ver. Oye, yo tenía que hacerlo. Era el reino, chavo. Ella era la primera que tenía que yo hacerlo. Mira, pero de verdad que es como tú dices, ¿no? Uno tiene que creérsela a uno mismo. En este negocio, este negocio es malo. En el sentido de va a haber muchas trabas, va a haber mucha envidia. Porque hay, la hay, demasiada envidia. Vas a querer gente que te va a querer verte caer. Vas a querer verte en lo alto. Vas a querer tratar de ir a otras cosas. Cosas del mundo, cosas fuera de la vida. Entonces ahí es donde uno tiene que ser fuerte mentalmente. Mira, esto no es lo mío. Por aquí. Esto no es lo mío. Lo doy para acá. O sea, uno tiene que rodearse de este, que te sumes. Que te sumes. Así es. Mira, vamos a saludar a tres personajes de la televisión. Ya llegó el Tara. Ram, Blue y Tarita. Había durado. Había durado el Tarita. Y Ram, Blue. Me va a ir a esos tres personajes. Bueno, los tres chiflados, pues. Poole, Larry y Moe. Más nada. Ahí está. Le mando a Ram, Blue. Sí. Tú sabes que yo siempre he hecho el cuento de que él dice que él era mejor que yo. Pero no me quiere dar la entrevista. ¿Quién? Ram, Blue. No me quiere dar la entrevista. No, pero también. Asustado. Ah, asustado. 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 Claro, que me lo diga en mi cara. Antes de 100 personas. De 100, de 100, lo que sea. No lo voy a decir. ¿No lo voy a decir? No, no lo voy a decir. Es que no, hay que tener base. Por lo menos yo vi al Taras. Era malo. ¿Al Taras, al Taras, al Taras? Es su abuelito. O sea, que el Taras los videos que subo y eso era ir. Cuando jugaba. Sí. Ese era el que llevaba la pelota y que se iba y todo. Es más, es que el de Victor Giovanni, que tú no pudiste ir porque estaba en Venezuela. No, estaba en Venezuela. Sí, yo estaba en Venezuela, sí. No pudiste ir. El hombre, lo pusimos a jugar porque... Solidaridad. Ah, no, era por... Nena por bueno. Se pavó, se pavó. Buena tercera. Es lo que dice la cruz. Tú sabes quién soy yo, Luis O. Ay, Dios mío. Yo sé. Tremenda maleta. Mira. Juniel. Te has convertido en un ídolo, en Barquisimeto, conjuntamente con un grupo de peloteros. Hay una camada de peloteros, normalmente con Ildemarro, el capitán, Superman Sincapa, Carlos Rivero. Hay una camada de peloteros muy, muy buena y que está pasando por un buen momento cardalera. ¿Cómo se vive ser profesional en tu propia tierra? Porque imagínate, como dice el dicho, nadie profeta en su tierra. Pero tú te has convertido en un ídolo de Barquisimeto. ¿Cómo te hace sentir eso? Mira, eso para mí es... Un orgullo. Un orgullo, primeramente, porque represento a mi familia. Represento a donde soy, Bovárez. Y por último, bueno, la fanática de Cardenales, que es la mejor. De verdad que sí. Sí, pero está rodeado, no solamente yo, que ha hecho el trabajo en estos años. Es como tú dices, una camada de peloteros que también han puesto su nombre. Y de verdad que para cada uno de ellos, no solamente han sido compañeros, sino también se ha creado una familia dentro de esa organización. Y no solamente ahorita, eso viene desde ustedes. Eso fue lo que dejaron ustedes dentro de ese crujado. Bueno, nosotros le pusimos ese plosa, bueno, lo fortalecimos para que siguiera de esa manera. Pero estar rodeado de ese tipo de personas que son trabajadoras, que son familiares, que siempre ponen a Dios en primer lugar, eso para mí me llena de orgullo, me llena mucho, me llena mucho de satisfacción, el ver esa gente, hacer todas esas cosas. Primeramente, como lo hice yo para mi familia, ellos, para mi familia, principalmente hay muchos, pero que son de Barquisimeto, y de verdad que eso para mí es algo bonito. Sí señor, algo muy bonito, porque fíjate, usted tiene una persona ahí que se ha convertido en una persona muy influyente para todos ustedes, que es César Estudio, ¿verdad? Un gran consejero, un padre. Y tú acabas de decir que eso viene, quizás no de la época de nosotros, pero antes de nosotros estaba un Luis Leal, estaba un Luis Aponte, un Samuel Queche, que hoy es Hernández, o Valteraza, que todavía está con el equipo. Llega la época de nosotros, y cuando yo me retiro, yo recuerdo una conversación que yo tuve con César Estudio, y le dije, oye, escucha bien lo que te voy a decir. Todo esto que nosotros vivimos, todo esto que está pasando dentro del equipo, con este crujado, esto no puede cambiar. Y tú, de aquí en adelante, vas a ser esa persona que te vas a encargar de que esto se mantenga. Hay muchas cosas que pasaban ahí, que uno no estaba de acuerdo, tenías que irte tranquilo. Eso va a ser así. Y hasta el sol de hoy, porque uno, bueno, uno todavía sigue hablando con ustedes, y cuando yo fui en diciembre para allá, ¡Wow! Yo entré al crujado dos veces, entré a la oficina del manager, entré a la oficina del coach, y era como que si, yo me sentía como que yo estaba jugando. Un pelotero más. Porque se sentía, se sentía, se sentía esa energía positiva, y ese es el éxito de muchos equipos, porque eso se crea. Eso se crea en un ambiente, porque hay ambientes que pueden ser pesados, como hay ambientes que pueden ser así como eso. Y yo creo que Estudio ha tenido mucho que ver en eso. Totalmente. De acuerdo con eso. Estudio siempre ha sido una de las personas que ha estado con nosotros y ha metido mano con nosotros, como no tienes idea. Es una de las personas que al final del día va a estar con su pelotero. ¿Me entiendes? Claro, apoyando decisiones del staff, apoyando las decisiones de lo que venga de arriba. ¿Me entiendes? Pero Estudio siempre ha sido una de las personas que ha estado de nuestro lado, ha estado apoyándonos, ha estado escuchándonos. Cuando, mira, Isi, yo creo que esta cosa está pasando, mira, incluso en lo personal. ¿Me entiendes? Uno se abría con él y uno, Isi, con Chale, ¿tú crees? Y él se sentaba con uno, empezaba con uno, y escuchaba, escuchaba ya. Y Turi, mira, con el éxito que tuvo él, fue por eso mismo. ¿Me entiendes? Porque era una persona que le gustaba escuchar. Le gustaba escuchar. Llevar por las personas que realmente querían ser bien para él. Y ahí estuvo el éxito que tuvo en Grandes Ligas. Y, bueno, estamos siguiendo sus pasos. Así es. Qué bueno, qué bueno. Mira, descríbeme esa sensación de jugar en un casa llena en el Antonio Herrera Gutiérrez. Bueno. Nada fácil, oíste. Nada fácil. De verdad, nada fácil. Pero, no, eso es una sensación muy, muy bonita. Especialmente cuando juegamos contra el Caracas. Ah, sí. Tú eres los caracistas, nada personal. No, 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 claro, claro. Exacto, no, nada de eso, nada de eso. Pero era, no sé, era algo como que, o sea, queríamos como que jugar con esos equipos que en su época de atrás, época de cuando ustedes jugaban su final contra el Caracas, o sea, era algo como que queríamos, queríamos nosotros volver a vivir esa época. ¿Me entiendes? De volver a jugar con un Caracas para ver qué era lo que se sentía, para ver qué tan profundo era eso. O sea, tanto la ronda regular como una final, como lo fue hace cuatro años. Y de verdad que eso fue una sensación muy, muy única. De verdad. No tiene precio. Eso no tiene precio. Y más que todo, en la casa de nosotros. Ver el público de nosotros de esa manera como nos respaldaban. No, eso, increíble. Increíble. Ahí anda y tú le pedía grina, que está diciendo el demás. Grina. Ay, yo te lo he estado ahí. Es de, pero, y tú le estabas sentado y pedía la grina. Ay, sí, sí. Vacilo. Mira, si te digo cardenales, el ara, ¿qué es lo primero que se te ve en la mente? Mira, orgullo nacional. De verdad. Eso, para mí, es algo, mira, que no tiene, eso no tiene explicación. No tiene explicación. Hay cosas que no tienen explicación, es un sentimiento muy, muy especial. No solamente, no solamente es ponerte el uniforme. No, no, no. Eso es algo, eso es algo simbólico. Eso es algo que, 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 al ponerte esa camisa, te representa todo, 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 absolutamente todo. Dentro y fuera del terreno. De verdad que sí. Yo tengo, yo tengo tres camisas aquí, guindadas, cuatro. No sé contar ya una, dos, cinco. ¿No sé contar? O sea, te olvides. Hay tres, hay tres cardenales, una de Venezuela y una de los Yankees. Ya. No, está bien, está bien. Bueno, eso es lo que representa a la uña. El modelo viejo, el modelo viejo. Bueno, la mía y el de, la mía y el de, yo ahora dije, bueno, viejo, y de Robert Pérez, que es la, el icono, la estrella, es lo máximo. Me da una de las nuevas. Que no está fea. No, no, no. Pero señor, por favor. No, tiene que ser. No, antes de irme. ¿Dónde tenía la pega de él, aquí? Esa, esa. Bueno, yo le decía, voy para Venezuela, necesito una camisa, porque no la, no la voy a guindar en mi casa. Bueno, vamos a ver. Qué carajo. Vamos a ver. Qué carajo. No, no, yo creo que en la boutique, en la boutique yo creo que no se la vendían. No, pero él la tiene en su casa. Un día yo voy para el garaje y saco una, algo así, y agarro una camisa cardenal. ¿7000 camisas? No, el cortero no tiene. Bueno, eso es que eso está un bolso por ahí. Es un fenómeno. Y el que lo conozca, que se lo diga, que lo dije yo. Pues aquí no me puede. No, no, aquí no me puede. Por aquí no te puede tirar. Bueno. Cuando dé los mil gis, me da la firma. El nombre de Dios. El nombre de Dios. Mira. Faltan como, como 830, pero ahí vamos. ¿Qué pasó ahí? Ahí vas. ¿Qué tienes tú? No, no, yo no sé. No, bueno, imagínate que yo no estoy pendiente de eso. 830. Ay, Dios mío. La verdad. Óyeme. ¿Cuál es ese juego que hayas tenido que siempre recuerda? Aquí y allá. ¿Que me recuerde? Sí. Un juego que tú dices, wow, clase de juego tú. Mira, yo digo que el juego, bueno, cuando debuté, allá en Venezuela. Que fue cuando, ya los últimos días de práctica que yo antes me dice, mira, ya te hay. Yo, bueno, ¿qué pasaría? Dije yo. Ah, bueno, felicidades. Así mismo, como te lo estoy hablando. O sea, que él habla para la arte. Ese no tiene. No tiene punto y coma. Y me dice, bueno, te ganaste tu puesto. Tú vas a hacer misión y todo. Y yo, bueno, onda, bien fino. Tío, no te vaya a cagar. No te vaya a cagar. Así. Te voy a agradecer. Pueda tranquilo tu vaina. Disfruta. Y bueno, dale, pues. Te voy a ganar la vaina esa. Pero mi primer, mi primer. Recuerdo que mi primer juego fue en Aguaira. Ahí fue cuando batí el 5-3. Los juegos de Arracha. Ah, ya no. ¿Debultando de una? Sí, ese fue el primer juego. En la ruta. Ahí fue cuando bajé la Santa María y dije, no, vale, esto es mío. Ese fue el año que yo estaba peleando con el novato del año también. Ajá. Con Ozuna. Pero Ozuna, claro. Iba adelante por los honrones. Yo no daba honrones. Yo estaba adelante, eran a veraje y los y eso. Pero se lo llevó. Al final se lo llevó. Y la gente me decía. La gente me decía, mira, ¿cómo te ves? Estuco, un novato del año. Y yo, mira, para ser sincero, yo no estoy pendiente de eso ahora mismo. Yo lo que quiero es, y siempre lo digo, yo lo que salgo es a ganar y a buscar el campeonato. Porque eso es una liga corta y que uno no, ¿me entiendes? Uno no. Ahora, si uno impuso récord, bienvenido sea. Como pasó en este caso con mi compadre. Verá que fue algo espectacular lo que sucedió el año pasado. Pero yo cuando salgo allí, yo salgo ahí a jugar. Ya me voy de la... 4, 5, 5, 5, pero el equipo perdió, olvídate. Cuenta porque están en los numeritos. Pero no cuenta porque perdió el equipo. Y ese es un... Yo soy así. Así es. Mira, ¿cómo viviste tú esa racha de tu compadre, de Caripito? Porque fue un momento... Había mucha tensión en todo el país. Porque es un récord que tiene muchos años, ¿no? Pero tú estando en el mismo crujado, en el mismo dogado, inclusive fuera del estadio, porque ustedes son muy misucios. Son muy panas y... O sea, ¿cómo viviste tú eso y qué hablaban? Yo soy la uña y él es el sucio. Ah, no, bueno. Ustedes se comparten ahí. Yo no me meto en eso. No, no, no. Pero mira, de verdad que... Sí, nosotros lo hablábamos. Lo hablábamos. O sea, todas las cosas que... Es más, yo le decía a él... Coño, compadre, cuando empezó con los honrones, que ya llevaba siete, ocho, nueve, ya se sacaba ya, ya estábamos... 15, 15, y después 40 son buenos. Y va a tener 300. Uf, y en esta liga, que son dos meses y medio. No vale, compadre, está sobregirado, le decía yo. Y bueno, dio 13. Creo que pudo 40, ¿no fue? Pudo 40. Por ahí, cuidado si no más. Por ahí está el contacto de Marito, tremendo Marito. Él se sabe todos los contactos, todos los números de ustedes. Bueno, entonces, claro, cuando él da el G, que empató el récord de los G, después que se fue arriba, después que le faltaba un G más para hacer esa historia. No, le faltó uno para empatar. Bueno, uno para empatar, pero ya había empatado... Él rompió el récord del tío Lindo Acosta. Exacto, que fue competido. El Criollo. ¿Fue con 26? 27. ¿26 o 27? No, 27. El tío Lindo tenía 26. Y él, exacto. El récord del 28, él tenía a Díaz Larre. Exacto. Y fue el juego que falló. Que ahí decía, coño, yo no sé qué me pase, tío. Yo, hermano, pero te están tirando recta, más. Los mismos pichos te están diciendo, toma para que él, y tú estás todo ahí azarado, haciéndole... Pero ahí fue cuando, incluso Wilfredo Romero le dice, oye, le hizo así el dogado. Cálmate. Que es el manager de Magallanes. Ajá. Que, por cierto, un saludo y, mira, tremenda persona. De verdad. Sí, sí. Él y... Tremendo, tremendo ser humano. Pero, de verdad, que yo le decía, concha, le estamos, cálmate. Tú vas a dar, tú vas a romper. Independientemente, no lo des, mira todo lo que hiciste. ¿Me entiendes? Pero, eso fue algo, algo único. Ese momento que se vivió ahí, y más que fue de nuestro equipo, esto, para nosotros, fue algo, algo de pico. Como yo le dije a él, Juniel, temporada irrepetible. No, tal cual. Es una temporada que no, más nunca, le pasan a un pelotero, ¿no? Claro, así mismo es. Sí, pero bueno, qué bueno, qué bueno por él. Mira, voy a cambiar, voy a cambiar el tema ahí, porque hay una pregunta que me mandaron por ahí, me la enviaron. ¿Te acuerdas que tu papá una vez hubo fracturado? ¿Te habló alguna vez de eso? Sí, no, bueno, siempre lo comentas. Siempre, siempre, siempre. Estaba loco yo. Sí, estaba loco. Para que tú veas lo que tienes, o sea, ganas de jugar y amor por la camión, por el equipo, ¿me entiendes? Porque eso... Eso fue cuando dijeron que nosotros nos habíamos vendido. Tú sabes que, sí, tú sabes que yo ese día jugué con un dedito fracturado, un dedito fracturado, este dedo, lo tenía fracturado. Y él estaba llorando todo el juego. Que le gustó que echó ocho innings, con una fractura, menisco roto, todo roto. Sí. Sí. Y después era ese tipo llegando, y le echamos, salte, pana. O sea, no vale la pena. No, no, no. Y no hubo manera, no hubo manera. No, no, sí, sí, no, era terco en ese momento, pero de verdad que, como te digo. No, 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 eso fue, eso fue algo único en esos momentos. Yo creo que esa historia nunca se ahorra. De la manera como él guerrió esos ocho innings ahí. Y yo creo que ese juego lo ganaron también. No vale, ese fue el séptimo juego que perdí. Ah, ese fue el último juego de la final. El último juego de la final. Cierto, sí. El último juego de la final. Pero el juego estaba como 6 a... Estamos vendiendo por 5 carreras, una cosa así en el octavo innings, una cosa así. Y ahí al final ya ahí no le quedó otra. Claro, claro. ¿Quién era el manager? Creo que era Malavenpa, Descanse, o era Nic Leivo, una de las otras. Uno le decía, saca a ese tipo. No era Nic Leivo. No me acuerdo, no me acuerdo. La verdad que no me acuerdo. Pero bueno. Mira, chamo, la familia, brother. ¿Qué representa para ti tu familia? Wow. Bueno, es lo que yo soy hoy en día. De verdad que sí. Ahora, bueno. Ahora con esa bendición que Dios me dio de tener a mi chamo. De verdad que eso para mí ha sido una de las experiencias más bonitas que he tenido. Aparte, esa que he tenido con mi papá, mi mamá, con toda la puta. Pero ahora mismo, bueno, mi hijo. La verdad que ese carajito para mí es, wow. Semi-motor, semi-motor. Más nada. Más allá de tu hijo, en el béisbol hablando, ¿cuál es el mejor regalo, el regalo más especial que has recibido? ¿El mejor regalo? ¿El más especial? Mira, yo creo que el mejor regalo que he podido recibir es mi padre. Mi padre, mis padres, tenerlos allí conmigo, saludable, viéndome, no solamente a mí, sino a mi hermano ahora que está en esa trayectoria también. Vernos hacer lo que nos gusta. Mi papá que cuando estaba en su apogeo y ahora vernos detrás de una pantalla o vernos en una tribuna, vernos a nosotros jugar, eso para mí es algo. Bueno, por lo menos el año pasado. El año pasado yo estaba ido. En lo que era la ronda regular, ido, ido, ido. Mi papá por aquí en Dominicana, mi mamá con mi abuela, estaba un poco enferma, no vivíamos en el juego. Y eso me desesperaba, ¿me entiendes? Me desesperaba. Los primeros cuatro o cinco años que yo iba a jugar y yo los primeritos que estaban allá arriba, en el kiosco, en el central. Y yo veía toda mi gente arriba y lo pasado yo, o sea, yo sentía que me faltaba. Sentía que me faltaba un, no sé, algo que era... Como que jugaba más tranquilo y todo eso. Y sí, efectivo, eran ellos. Eran mi amuleto, para decirlo así. Era algo como que, no, mira, o se vienen o no lo vamos a hacer porque... Ya era una costumbre. Sí, ya era una costumbre. Ya era una costumbre de que todos los juegos eran para allá. Mira, ya estamos aquí en el juego. Bueno, dale, voy a ir tranquilo. Yo lo veía allá arriba y yo... Ah, bueno, listo, vamos a pelotar ahora. Así es. Oye, me pueden preguntar ahí, ¿qué piensas tú de ese cambio que lleva Andrés Jiménez a Cardenales? Mira, la verdad que contento primeramente por... Y bueno, bienvenido Andrés también. No hemos tenido la oportunidad de cruzar palabras. Jugamos en contra pocas veces. Ahí en lo que fue el sprint training. Estaba con Cleveland y yo, Arizona. Pero nunca cruzamos palabras así. Me dijeron que es de Barquisimeto. No sabía que era de Barquisimeto. Pero, nada, bienvenido al club. No, nada. Buen pelotero, chamo. Buen pelotero. Mira, Javier, ¿qué música alegra tu vida? ¿Qué música? La salsa. ¿No tiene pinta el salsero? No tengo pinta, pero me gusta la salsa. No tiene pinta de que te gusta el vallenato. Sí, sí me gusta. Mira, me gusta el vallenato, pero el vallenato no es algo que vengo escuchando desde hace tiempo, ¿no? O sea, unas que otras canciones. Sí, me gusta el vallenato, pero no. Salsa. 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 ¿Qué más? Yo pregunto, hermano. Yo pregunto. Mira, ¿qué te molesta a ti, chamo? ¿Qué te saca de quiso? ¿Qué te molesta? ¿Qué molesta a mí? ¿Qué molesta a mí? Bueno, que... Que me despierte cuando estoy... O que esté yo... Bueno, que cualquiera se... Cuando uno está volviendo sabroso... Dime cuando estás cayendo, que ya está, Jacka, y vuelve a despertarte, que te dice, mira, párate ahí, o qué sé yo, o el teléfono que suena. ¿Quién es esa ladilla en el autobús? Porque cuando yo jugaba era Giovanni, Giovanni no dejaba dormir a nadie. Y el chamo a la vaina porque te voy a meter. No dejaba dormir a nadie. Te empezaba a pegar chicles, te amarraba los zapatos. ¿Qué es la ladilla? Bueno, tú mismo ya sabes quién era la ladilla. ¿Tiene malo? No, no, pero ladilloso, ladilloso. Ahora con la vaina esa de que hay micrófono en el... ¿En el autobús? Entonces empieza con la vaina. Empieza a hacer preguntas. ¿Y tú? Empieza con la vaina. ¿Y tú, Río? ¿A quién quieres más? ¿A Kerecuto? ¿O a mí? Por ahí se va. Por ahí se va. Y tú y nos dices, no, 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 no. Me vas a poner en esa situación. A los dos. A los dos. Pero no, eso va a quedar rato. Se va a quedar rato. No, bueno, no, bueno. Mira, Mati, ¿qué... ¿Cuáles son las expectativas para este año? ¿Qué esperas un día que le gustó para este año? Bueno, saludable. Estar saludable todo el año. A pesar de esa pequeña molestia que hay en la muñeca. No me dejó terminar el Ron Robbins. ¿Qué? Que no me dejó terminar el Ron Robbins. El dolor es en la muñeca. Ah, sí, sí. Pero no, mantenerte saludable. Mantenerte saludable. Demostrarle... Demostrarle no. Porque yo creo que ya le he demostrado bastante a mucha gente que yo puedo estar ahí. Pero bueno, este es como lo dijimos al principio. Falta un toquecito de suerte y ya lo demás lo decidirá Dios. Pero sí, saludable y... Y nada. Seguir tirando para adelante. Seguir guerreando. Seguir guerreando que en algún momento, tarde o temprano, la cosa... La cosa va a estar a nuestro favor. Ya está bueno que el Ron lleve coñazo. ¿A cuándo? No, no, bueno, y con los favores de Dios. Si hay béisbol también, porque no sabemos si hay béisbol. Con esa broma... Con esa broma... No, pero Dios mediante, esperemos que sí. Pero sí va a ver. En cualquier momento, cuando la cosa ya esté... Ya es que yo esté ya en el precipicio. Ahí andan ahí, sí, ven, ¿no, vale? Ya no es... No, vale. Porque yo no sé quién va a dar brazos a torcer todavía. Sí, sí, no, está fuerte, está fuerte, está fuerte. La duda de la cosa. Papá, quiero agradecerte, ¿verdad? Por tu tiempo. La pasé súper. Te voy a dar las gracias por este momento. Y bueno, despídete de todos esos panas que se conectaron y esos amigos que estuvieron ahí con nosotros durante esta hora y pico en este live. No, padre, primeramente gracias a ti. De verdad que... Tantas veces que habíamos hablado, no habíamos coincidido, pero bueno, gracias a Dios, se ven en esta oportunidad un poquito más tranquilo. Ya con la pelota un poquito más en stop. Pero bueno, se pudo hacer, gracias a Dios. Y bueno, nada. Saludos a toda la gente que nos vieron. Bendiciones, gracias por su tiempo, por escuchar esta entrevista. Y bueno, saber un poquito de Juniel Carecuto. Dale, papá, te quiero mucho. Muchas bendiciones para ti. Un fuerte abrazo. Amén, mi jefe, yo también. Bendiciones. Saludos. Chao, papá. El gran Muriel Carecuto. Bueno, otro venezolano más que haya béisbol, para verlo nuevamente triunfar en el mejor béisbol del mundo. Seguimos con la entrevista de esta semana. Mañana tenemos otro gran invitado. Y bueno, mañana conversaremos al respecto. ¿Ok? No hubieron muchas preguntas. Por eso es que no le hice muchas preguntas del público. ¿Qué les pasa a ustedes que nos están conectando, nos están mandando ahí en el interrogante? Se manden sus preguntas. Pero si yo veo una, no las voy a hacer. Ok, Pepitos, el crítico, ya saben. Italian Kitchen Grill, síganlo. Arroba, Italian Kitchen Grill, arroba BMP Consulting USA, arroba Matute Insurance Agency, arroba BMA, Piso Business, Piso Solution, ya saben. Conéctense con esa gente, arroba Toyota, Toyo Caballota, ahí en Miami, si quieren un carro. Señores, no peleen ese boche. El Coplero Fút. Oye, este sábado mañana voy a ahogar gol, el sábado ya va a tantas, es como una... Luis Sol, no te ves como Manny de Cardenal. Y quedó gente, no vale. Ah, bueno, hoy ratificaron a Carlos Mendoza. Hoy ratificaron a Balocel, algo así, excelente. Me encanta esos movimientos porque yo creo que los equipos, cuando repiten Mánager, las cosas se le hacen más fácil a uno, ¿ok? Bueno, la situación de Wilfredo Romero, Mánager Campeón, esa no la entendí, no sé qué pasó ahí, pero bueno, ellos tendrían sus razones a ambos lados, porque aquí no estamos para echarle la culpa a nadie, pero, wow, Mánager Campeón y que no repita, es verdad que es bastante extraño. Misty Feast, señores, buenas noches, ¿cómo que buenas noches? Yo no he terminado. Jailin, 19, mira, no sé si se ponen toco, no estamos terminando el live. ¿Qué pasó ahí? Y bueno, ¿qué más? Ratificaron a Aguacil, Carlos Mendoza, o Omar López, con Los Caribe, regresa el gran Omar López, los Caribe, tremenda adquisición, le queda el crédito también a Mike Álvarez, que hizo un gran trabajo, un gran trabajo con los Caribe de Azuátegui, pero ahora vuelve a su posición habitual, que era de Pitching Coach. Entonces, bueno, muy bien por la gerencia, creo que han acertado. Hay varios equipos que todavía no tienen más. Ah, Luis Orante, por supuesto, con los bravos de Margarita, los Tigres no tienen manager, Zulia no tiene manager, todavía no lo han mencionado, Magallanes. Entonces, bueno, vamos a estar escuchando nombres, vamos a estar escuchando nombres interesantes. Por eso, en un futuro te gustaría que dirige Cardenales. Yo voy a regresar a Cardenales de Lara cuando sea el momento, porque el día que yo me retire definitivamente del juego, quiero ser con ese, y lo digo públicamente, quiero ser con ese uniforme, allá en mi país. ¿Ok? Yo siempre he dejado las puertas abiertas para dirigir en el Caribe, pero cuando yo me vaya a retirar, definitivamente, que sea con Cardenales de Lara. ¿Ok? Y lo digo públicamente. Otra vez. Que les quieren mucho, cuídense mañana, otro invitado de lujo, y, bueno, les puedo decir, tremenda entrevista, este muchacho de Lara que se las trae. Vamos a seguir. Vienen mucho, vienen mucho, vienen mucho, estamos haciendo mucho contacto para tener muchos likes y pasarla bien con todos ustedes. Todos muestran tu museo. Bueno, mira, disculpe así, tacata, 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 interesantísimo. Ya viene, estamos trabajando en eso y estamos acondicionando otro estudio aquí en la casa para que eso salga bien bonito. ¿Ok? Les mando un fuerte abrazo, muchas bendiciones. Llegamos por cortesía de Worldwide Biopharma, estamos listos para su emergencia.